¡Familia! ¿Qué dicen? ¿Qué hacen? Este es un nuevo episodio de serie de Mariano Pernia y estamos con el recreativo de Huelva. Hoy jugamos la pretemporada y en función de cómo quede, pues tendremos más pasta o menos para familia. ¡Gastar ahí! ¡Vamos a gastar ahí! ¡Claro que sí, hombre! ¡A gastar todos los milloncitos! Hoy hay que hacer un proyecto interesante fichando en primero lugar probablemente un centro en pista jugón y alguien que acompaña ahí en barba arriba. Y lo he estado pensando, lo he estado barajando. ¡Qué guapa la equipación! ¡Es que está guapísimo! Estoy pensando en que a lo mejor estaría interesante vender a Aguirre, tío. ¿Cómo lo veis? Vender a Aguirre y traerme un delantero más tanqueta, pero que pase mejor y tire mejor, tío. Porque creo que a Aguirre el mudo nos ha dado mucho. Le hemos ayudado a que prospere. Tiene ya 77 de media, incluyendo la soltura. Y creo que sería interesante, ¿no? ¿Qué os parece? Yo creo que sí, ¿no? Otra cosa que sería interesante es intentar quitarle la cláusula a mi hermano Tese, pero me dice que ya ha negociado con él. Negocié con él la temporada pasada pesado. ¡Déjame ya, no! ¡Déjame ya, no! ¡Joder! Bueno, en cualquier caso, vamos a ir dándole caño un poquito por aquí al Gen. Simulamos partidos y a ver cuánto nos dan en la pretemporada. Recordad que hay que ir haciéndolo el tema de la tirada para ver si un jugador quiere venir al equipo o no. A ver si hoy no se nos olvida. Yo me lo he puesto hasta recordado por ahí en un papelito y todo. Porque si no, es que se me lo va. Bueno, empezamos de buena manera, ¿eh? Contra el Gen perdiendo. Contra el ex equipo de Mujay, ¿eh? Ojo al dato, ¿eh? Que había por ahí ley del ex, pero no se ha llevado a cabo por lo que parece, ¿no? El Gironín de Bordeaux que se pone líder y lleva una oferta del Inter-Miami por embaque. Me gusta, me gusta. Vamos a delegar y a poner cesión por dos años. ¡Wow! ¡Llega hecho un chitón! Llega hecho una mala bestia de ahí, embaque, ¿eh? Vale, no te olvides de los cambios. Qué pesado. ¿Todos los años me va a decir lo mismo o qué? Eres un poco pesadito, ¿no? Pesadito, ¿no? Vale, y por aquí, familia, tenemos ahí a Campos. Que yo creo que también le vamos a ceder. Está hecho para ceder. Santa María también le vamos a ceder, ¿vale? Tiene 70 de media. Le acaba el contrato a mi hombre Santa María que dice que hace con esa cara, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Tiene 3 y 3. Es un SD que yo creo que le falta progresar todavía bastante para darnos más pasta en un futuro, ¿no? Bueno, vamos a mirar a ver de los que han llegado, a ver si hay alguno que le acaba el contrato. Holman y Santa María, ¿eh? Ok, pues vamos a negociar con ellos. Vamos a sentarnos y vamos a negociar por ahí el contrato. Vamos a darle ocasional. Te vas, que te matas, ¿eh? Te matas en ocasión. Ah, este era el del pelito. Mi hombre Jorge, el del pelito. No me acordaba, tío. Ahí está, pues mira. Acepta toda la movida. Yo que me alegro y ya estaría, ¿no? Y el otro sería Holman. Venga, negociamos. Holman también estoy pensando qué hacer con él. Pero bueno, por ahora yo creo que incluso el suplente vendría bien. Quiero un añito. Solo le voy a pedir dos años. Yo creo que está bien. Ahí le parece bien al... Creo que era filipino. Ignoramos cláusula. Le parece bien también. Y le voy a dar otro 10.000 de sueldo que yo creo que vas, que te matas, ¿eh, Holman? Ahí está el tío feliz, ¿eh? Pues magnífico. Magnífico. Pues venga, le vamos dando por ahí al girín de burdeos. Y venga, vamos simulando rápidamente. Como digo, prefiero quitarme de en medio esto. En barba roja. Oye, y si buscamos ya al extremo, tío. O sea, al centro de la pista. Ya tenemos la cesión para que se vaya en baque. Pues venga, la aceptamos. Ahora tiene que aceptar el irse. Y vendría por ahí partido contra un equipo que ni siquiera me iba a molestar en buscar cómo se pronuncia. Le damos caña. Yo creo que este se gana, ¿no? Joder, hasta el equipo de mierda este no gana. Bueno, pues ya está. Efe torneo de pretemporada es lo que hay. No hemos durado mucho, familia. Primero por el torneo. Nos dan por ahí ni un millón. Y fin de la sanción por ahí de en barba. Ok. Vale, pues a ver si se va ya en baque. A ver si se va en baque por aquí. En baque cedido. Magnífico. Oferta del español por Santa María. Me gusta. Nos dieron a en barba. Les damos a Santa María. Voy a delegar y a poner por aquí cesión por dos años. A ver qué les parece. Y llega un intercambio del Norwich por Mujay. Ni de coña, hombre. ¿Estamos tontos o qué? Número largo del 1 al 6 le he dado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Le he dado mal. Lo habéis visto, ¿eh? Repito. Me siento ahora un poco sucio, la verdad. Voy a darle otra tirada más, ¿vale? Es que me he sentido sucio, ¿eh? Número largo del 1 al 5 le doy. Vale, ahora sí. Ha salido el 5. Es que me sentía muy sucio. Como Mujay está contento con los minutos de juego, hay que hacer otra tirada, ¿vale? Es que me sentía sucísimo, ¿eh? Lo siento, ¿eh? Fallo técnico, ¿eh? Lo peor de todo es que tengo que aceptarla tal y como me viene. El capitán, tío. La ley del capitán, tío. El malfario del capitán, tío. Como lo quieras llamar, lamentable, ¿eh? Bueno, va a entrar por ahí Klunter a priori. Ahí está Klunter, que también tiene muy buenos números, pero Klunter está de suplente, la verdad. Cosas como son, pero bueno. Bueno, también tengo por aquí a Muñoz, ¿eh? Y a poner de hecho a Muñoz, ¿eh? Al español ahí. Que tiene mejor físico, la defensa va un poco justa, pero bueno, voy a dejarla ahí colocada a ver qué tal lo hace. Es un año más mayor que el otro y Mujay, pues nada. Le ponemos, le voy a poner de suplente. Él puede rechazar todavía al irse, ¿vale? Es que es lamentable lo que me van a traer, tío. Ofer de atraspaso y me dan al... Y tengo que aceptarlas todas, tío. Tengo que aceptarlas todas, tío. Ya puedo negociar, ¿eh? Pero ¿quién es el Maculum este de mierda, tío? ¿Quién es este, tío? ¿Quién es este tío? Qué pereza, ¿eh? ¿Es bueno de verdad o qué? A ver si es bueno de verdad. Me quedo un poco más contento, pero me da mucha pereza, tío, perder a Mujay, tío. Acuerdo de cesión, por ahí Jorge se va a pirar. Venga, aceptamos. Y tiene pinta de que Mujay se pira, ¿eh? Tiene toda la pinta, ¿eh? Tiene toda la pinta, tío. Llega en ojeos por ahí. Santa María ha cedido. Oferta por Mujay del Girondins de Burdeos, 11 millones. Buah, yo prefiero que se vaya al Girondins, te lo digo, ¿eh? Y también nos han mandado una oferta por aquí con Steven Alzate, tío. ¿Queréis dejar de darme jugares de mierda, por favor? ¿Podéis darme dinero? Dadme dinero, si me queréis, dadme dinero. Bueno, voy a... Vamos a mirar por aquí a ver qué nos llega. ¡Oh, millones, Jaime! Increíble. Bueno, vamos, Jai, venga, hasta luego, crack. Eh, nos vemos. Dan, ¿qué quiere? El Rayo Vallecano paga por el dinerito, ¿eh? No me quitéis al TikToker también, ¿no? No me quitéis al TikToker también, ¿no? El 3, menos mal. Por favor, no me quitéis al TikToker, tío. Rechazamos, no se vende. Vais a venir aquí a pescar todo. ¿Qué parece? ¿Que es el lago donde se viene a pescar o algo o qué? No, no. Aquí no se pesca. Oferta por George del Salzburgo, por Jones. Número largo, de 1 al 5 le damos. ¿Qué pasa hoy, tío? ¿Qué pasa hoy, tío? ¿Qué pasa hoy, tío? ¿Qué pasa hoy, que solo salen 5? ¿Me habéis trucado lo del generador de números o algo o qué? ¿Qué pasa hoy? Y está descontento con el tiempo de juego. Me cago en la leche, tío. Me cago en la leche, tío. Nada, nos quedamos sin fichaje, o sea, sin equipo. ¿Podréis dejar de robarme? Estamos deseando iniciar negociaciones. Ah, que tengo que negociar con el mierda ese, ¿no? ¿Quién es el alzate ese ahora, tío? ¿Quién es el alzate este? Importante. A ver, dime que por lo menos es un jugón y tiene 80 de pase, tío. Dime que al menos es un jugón, tío. Y nos damos cláusula. A ver, el tío cobra. Tiene buena media, parece, ¿no? A ver qué llega, tío. A ver qué llega. Prefiero la verdad que al centro de la pista sí es jugón. No, ninguno. Vale, a ver. Para, 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 para. Pues ya está, se fueron los dos. Ha tomado por culo. ¿Y qué ha venido? ¿Qué ha venido? Que no sé ni qué ha venido, macho. ¡Nada! Se ha ido por 11 millones. Oye, ni tan mal. Dentro de la mierda que había, ni tan mal, ¿eh? Se ha ido por 11 millones, ¿no? Bueno, oye, prefiero eso, ¿no? Se ha ido a Diering de Burdeos. Nos dan 7,5. Vale. Bueno, a ver, es una mierda, pero es lo que hay. Tenemos 30 millones. ¡30 millones! Vale, pues vamos a fichar, ¿eh? Vamos a fichar, familia. Vamos a por ello. Vamos para Sofifa. Ahí está la pantallita. Voy a poner de posición MC, ¿de acuerdo? Sí o sí, MC. Me da todo igual. Voy a poner de lo que viene siendo el tema de el valor que máximo tuviera, 30 millones. Entonces, vale, vamos a poner por aquí lo que viene siendo el pase. No va a fallar ni un pase este, pero ni uno, ¿eh? Como falle un pase, le dejo sin sueldo un mes. 80 de pase. Mínimo. Y de velocidad, a ver, que tenga mínimo 65, tío. Vale, que tampoco es tanto, ¿no? No estoy pidiendo aquí la panacea, ¿sabes? Estoy pidiendo 65 de ritmo, ¿vale? ¿Habrá algún español por aquí? Mira, está Ricky Cerdito, tío. Está Ricky Cerdito, pero claro, traerme a Ricky Cerdito igual es demasiado, ¿no? Ojo, Ricky Cerdito, ¿eh? También está por ahí Luis Milla. ¡Uy, Luis Milla, eh! Pero es MC, MCO, este tío juega en todos lados, ¿o qué le pasa a Luis Milla? También defiende. ¡Uy, Luis Milla! ¡Uy, Luis Milla! ¡Uy, Luis Milla! De una, ¿eh, chavales? Luis Milla. Luis Milla, ¿verdad? O sea, es que es de loco. Claro que sí. Extendemos, me voy a por Ricky Cerdito, pero ahora mismo creo que Luis Milla entra, pero que te queda loco, ¿no? Luis Milla, ¿pero qué haces allí, compañero? Vente pa' acá ya. ¡Uy, que le acaba el contrato de un año! Eh, negociamos compra. Eh, sí. Sí, sí, sí. Voy a ofrecerle 20 millones, ¿no? ¿Cómo lo veis? 20 millones está bien. Habrá subido un poquito de media y tal, ¿no? No, menos, ¿no? ¿Cuánto le damos? ¿Le doy 19 millones? ¿Le doy 19 millones o qué? 19, ¿no? A ver, piensa que eran 15 millones. Venga, 18. Creo que 18 ya está bien, ¿eh? Mira, mira, ¿veis? ¿Veis? Os habéis calentado que flipas. Pues esta gente te pedían 40 millones fácil si no le acabara el contrato, ¿eh? Lea Lira tiene 80 de velocidad y 80 de aceleración y 76 de pase corto. Pase corto es muy justo, 76. Mínimo 80. Mínimo 80, ¿eh? Yo diría. Y también ya sabéis que quiero intentar, por cierto, Tórex, muchas gracias por los pitazos. Quiero priorizar traerme españoles, ¿vale? Y luego ya cuando tengamos un equipo titular, digamos, con mucho español, alguno que otro de fuera. Pero si hay españoles, preferiría traerme por españoles porque, por lo tanto, estamos en España. Cuando hagamos una Inglaterra, pues ingleses. Cuando estemos en Alemania, pues más alemanes, ¿no? Pero creo que en mí ya es una muy buena opción, tío. Yo creo, ¿eh? 24 kilos, tío. Ponle 22. Venga, va, 22 millones. 27,4. No se bajan del burro, ¿eh? Vamos a ponerle 24 millones y un porcentaje de de reventa del 15%. Y le envío la oferta. Le parece bien. Venga, pues ya estaría. Pues ya estaría. ¡Se viene Luis Villa, por favor! Que es el clave. Ahí estaría. Duración de un año. Te relajas, Luis. A ver, Luis. Por favor, ¿no? Vamos a hacer aquí una familia. ¿Quiere cláusula? Joder, Luis, hijo, de verdad, ¿eh? Y ahí está el suelo que querría. Pagadísimo. Pagadísimo, familia. Se vino el primer fichaje del mercado veraniego de esta nueva temporada con el recre, familia. Viene un jugón, ¿eh? Pedíais un jugón y llega un jugón. Ahí está. ¡82 de media, chaval! ¡Pilla esa! Vale, Alexandro Poulos por aquí. Ferreras también ha llegado. Le voy a colocar de momento por aquí. Vale, lo que voy a hacer ahora es cambiar a Milla para MC, ¿vale? Tiene un pase de Jesús. O sea, a Milla le ponemos dos tubox y va a ser increíble, tío. Blandes, además, no creo que tenga problema porque él ya sabe jugar de MC. ¡Uy, ciento ochenta y pico semanas! ¿Qué dices? ¿Qué me dices? ¿Qué me dices, loco? Bueno, pues le pongo recuperador o qué, tío. ¡El canterano! Bueno, vale, ahora miramos a ver qué hago con él. Igual yo creo que a lo mejor no hay problema, tío. Y le sube la soltura. Él puede ser MC también, tío. Yo creo que le voy a dejar así, tal cual, ¿eh? Me da igual. Tiene 82 de media. Va valandísimo, ¿eh? Vale. ¡La tirada, tío! Se me ha vuelto a olvidar la tirada. Es que se me olvida, tío. De verdad, ¿eh? No lo hago a postas, eh. Portero, tío. Bueno, bueno, a ver. A ver, tiene un potencial que flipas, ¿eh? Portero de metro ochenta y seis. Bueno, a ver, ¿eh? Bueno, bueno. ¿Qué hacemos? ¿Le subo y le pongo titular ya este año o qué? Estamos muy fuertes. ¿Le pongo titular este año y ya le subo y le dejamos ahí o qué? Cédelo. Igual ceder no, ¿no? Mejor le ponemos ya, ¿no? Yo le pondría a jugar a mi hombre Jaime Martín. Vale, pues venga, ha subido el tirón. Tenemos portero, familia. Además, se nos ha habido... Se nos ha habido libre uno de los porteros, así que perfecto. Nos quedamos con tres porteros. Mi hombre Martín, portero zudo de chiquitito. Ahí está, hombre. Vale, ¿qué pasta nos ha sobrado, chicos? ¿Qué pasta nos ha sobrado? Tenemos ahí seis millones. Seis millones. Con seis millones no hago nada, tío. Con seis millones no hago nada. Si acaso buscarme algo libre, habrá algo... Uy, no me jodas que Gareth Bale está libre. Ah, no, no está libre. La caba el contrado tampoco. Vale, está el Fai este, que era malísimo. Este MCO, que no quiero MCOs. Este Peters, que... Buf, demasiado con el taca-taca. Este lateral no me interesa. Este tampoco. Y este... Uy, este igual sí, ¿eh? Uy, este igual sí, ¿eh? Ah, pero... ¡Ay! Le acaba el contrato en doce meses, ¿eh? Voy a pedirle por ahí un informe, a ver qué tal es el colega, ¿eh? Le acaba el contrato. No está mal, ¿no? Y por aquí no me sale nada, ¿no? Puedo mirar por aquí a ver si hay algún... algún central para ceder, tío. Algún central cedible, tío. No hay muchas opciones, ¿eh? Si hay algo que veáis que... que os suena, decídmelo, tío. Yo no conozco aquí ni a Peter, ¿eh? A ver, en defensa el Mon Lowys parece la mejor opción, ¿no? Bueno, no, no, no. Este, este. David Vidalba, no sé tampoco la media que tendrá David Alba. Uy, Jorge Silva es el mejor. Parece, ¿no? Además, mira la velocidad que tiene. Tiene pinta de ser, por lo menos, un poco veloz. Luego ya le falla un poco la aceleración. Podría venirse un añito o algo cedido, ¿no, tío? Y así, como nos han quitado a Mujay, vamos con una cesión por ahí, ¿no? Cesión básica y vamos a ponerle por un año. A ver qué le parece. Le parece bien. Eh... 50. Venga, pagamos ahí el sueldo. Ya estaría. A ver qué le parece al colega. Y en principio ya lo tendríamos. Y yo creo que ya estaría, tío. O sea, ya no hay... No hay dinero para nada más, tío. Me gustaría traer más cosas, pero creo que ya no hay dinero para nada más. O sea, es que ¿qué más se puede hacer, tío? Ah, bueno, sí, sí, sí. Lo hemos hablado al principio del episodio y no he llegado a hacerlo, familia. Voy a mirar a ver lo de Edu Aguirre, ¿no, tío? ¿Cuánto podrían darnos por Edu Aguirre? 17 millones. A ver, en desarrollo Edu Aguirre, ¿cuándo tiene ya en tiro, tío? Eh, dime cuándo tiene en definición, tío. Finalización 76 ya, en verdad, eh. Tampoco va tan mal, tío. Nah, me lo quedo, tío. Tío, confío. Tiene... Mira la velocidad que tiene ya 87 y 86 de velocidad y aceleración. Confío en Edu, tío. Confío en el mudo, eh. Me quedo el equipo así, tío. Me quedo el equipo así. Es que ya por 6 millones no hacemos nada, eh. Ya en la... ¿Qué temporada es de la serie? Ya la tercera, ¿no? O sea, ya la tercera temporada ya es que no te puedes fichar ni a Peter con ese dinero, eh. Informe del filial y por aquí en chat de jugadores soñaba con este día. Martín está contento. Si tú estás contento, Martín, yo también estoy contento, hombre. Y por aquí está Duarte, que bueno, que ahí está el tío poco a poco progresando, ¿no? Pierna mala 5, filigranas 3. Yo a este hombre no creo que DMC pudiera llegar a jugar, ¿no? Tiene pasos 60, Duarte, eh. Voy a mirar a ver si DMC podría funcionar este tío. 15 semanas, pues mira, sí, le voy a cambiar, eh. Porque ya SDs tengo bastantes y creo que DMC podría venir bien y si sube le cedemos por ahí y tal, ¿no? Y luego aquí teníamos a Ferreras, que es MCD. Tenemos a Zoe, tenemos a Campos. La plantilla que tenemos es justita, chicos. Pero creo que es suficiente, eh. Creo que es suficiente, eh. Creo que tenemos un equipazo ahora con Milla ahí, eh. Creo que sinceramente tenemos un equipazo, eh. Han aceptado la cesión y llegó una oferta por Aguirre, tío. Yo no le he llegado a poner transferible, ¿no? O sí. No lo sé, eh. Coño, que me está dando alguien de intercambio, ¿no? Vale, a ver qué quiere hacer Edu Aguirre, tío. Vamos para allá. Número largo. De 1 al 5 le damos el 3. Creo que me lo quedo, chicos. Me lo quedo, eh. Me lo quedo. Voy a rechazarla. Voy a mirar a ver si yo le tenía transferible o no, que no me he dado cuenta. Igual sí que le puse transferible, eh, para escuchar ofertas, eh. Eh, no. Ha llegado simplemente la oferta y ya está, ¿no? Mira Embaque Caps. ¿Qué le pasa Embaque? Si se ha ido cedido. Embaque. Es bueno el intercambio, son 20 millones. Nah, nah, me quedo con el mudo, eh. Ya, son 30 millones, pero creo que Edu Aguirre la va a reventar, tío. Creo que es su año. Creo que es su año, familia. Y esto ya te digo, me encantaría cambiar la MC. Yo creo que le voy a, como está al máximo de su potencial, yo le voy a entrenar para MC. Que entre que él ya tiene la posición de MC igual, a lo mejor se raya o algo y se le cambia la posición, tío. No sé. Pero yo lo voy a poner ahí en plan de desarrollo para que se ponga de MC, tío. Es que son muchas semanas, eh, tío. Mucho texto, en verdad, eh. A ver, y también tenemos de MC a Alexandro Paulos. Mucho texto, eh, tío. Y si cambia por tío a central, a ver lo que os voy a decir. Cambia por tío a central, pongo de MC de Amilla y dejo a Alexandro Paulos de titular, que tiene ya pases 65 y poco a poco va progresando. ¿Os gusta eso o qué, tío? ¿Ha subido 6 puntos en baque? ¿Cómo? No, en serio, que ya tenemos a Silva ahí, por cierto. Ha subido a 70 de media en baque, chaval. Pues ya estaría, eh. Nah, en dos años viene hecho un toro, eh. Nah, nah, no me gusta recuperar cesiones. No me gusta. No sé si lo tengo como regla, pero yo no recupero cesiones nunca. Puedo poner a portillo de central, tío. Puedo poner a portillo de central. Lo que no sé es cuándo tardaría a portillo, tío. Nos vendría muy bien de central, en verdad. Dos semanas, sí. Pues voy a hacer eso. Va a ser un central de élite, yo creo, portillo, eh. Además tiene buena salida de balón, que eso es clave, tío. Pues hacemos eso, tío. Hacemos eso de una, eh. Y no sé si tengo entonces a este hombre ya entrenando algo o lo he dejado equilibrado. Lo he dejado equilibrado, perfecto. Vale, pues la movida va a ser la siguiente. Voy a poner mi mamita a Ferreras aquí, ¿vale? Milla por Alexandro Paulos, que además tiene buen potencial y yo creo que si juega titular va a subir bastante. Coloco a Milla aquí, que me subo un puntito ahí en la soltura, y me quito de media a Muñoz y me coloco a portillo. Míralo, chaval. Locos. Y ahora lo que voy a hacer es poner en el ATC en la derecha y a portillo tiene más pierna mala en la izquierda, ¿vale? Me dejo a Muñoz de central, suplente, Ferreras por aquí y me llevo también por este hombre a Campos. Campos no sé que estábamos entrenándole, si MCD o MC, no me acuerdo, la verdad. Los dos son bastante lamentables, eh. Y ahí está Silva, tío. Y ahí está Silva acaba de llegar ya, que la verdad que es también bastante lamentable, tío. A ver, no está mal el equipo que nos dejamos, tío. Sí que es cierto que vamos un poquito justos ahora en el centro del campo, pero no está mal, ¿eh? Vamos a verlo en finanzas ahí. Vale 4 millones. ¿Creéis que merece la pena vender a Zoet? ¿Creéis que merece la pena vender a Zoet, tío? Toda una joven promesa. ¿Cuánto es eso, chicos? Póndelo por ahí. Potenciales, en plural. Bueno, 85-89, ni tan mal. Y puede seguir creciendo porque ya sabéis que a los porteros se les sienta el potencial increíble. O sea, que este portero va a ser una bestia. 16 añitos, ¿eh? Un auténtico crack, ¿eh? Entonces, ¿cómo lo veis? ¿Vendemos a Zoet y me traigo otro centrocampista o algo o qué, tío? Jaime titular de una. Venga, pues transferible. Y si me llega la pasta, buscamos a alguien baratito que pueda ser viejo y pueda ayudarnos en el centro del campo. Y yo creo que ya sellamos un equipo brutal, ¿eh? Así que vamos a ir avanzando y a ver qué nos llega, ¿no? Oferta por Zoet. Mira, pues son 6 millones lo que pagan. ¡Qué locura! Es una pasta eso, ¿eh? Vamos a mirar primero a ver qué quiere hacer Zoet. Número largo. De 1 al 5 le damos el 5. Bueno, él de entrada pide salir, ¿vale? Que no me importa, la verdad. Él de entrada pide salir y a mirar a ver cómo está el tiempo de juego de Zoet. Está contenta, así que habría que hacer otra tirada. De 1 al 5 le doy el 2. Lo dejaría en nuestras manos. Yo lo voy a vender, ¿vale? Creo que son 6 millones que está increíble. Voy a negociar para pedir 6,8. Creo que el Norwich tiene pasta. Así que a ver qué les parece. Vamos a pedir lo más grande por él, tío. Rascamos al máximo. ¿Les parece bien? Pues ya estaría. 6,8 millones está de locos, familia. De locos, ¿eh? Además, liberamos también sueldo y algo más que sacaremos, ¿no? Así que partido ahora contra la Ponfe. Sigue la venta de Zoet. Llega oferta del Colonia por Dam, chicos. Vamos a mirar por ahí a ver qué quiere hacer Dam. Dam no me interesa venderle, ¿eh? Número largo. De 1 al 5 le damos el 4. Vale, da a elegir. Así que Dam no le vendo, ¿eh? Rechazo porque nos quedamos sin jugadores entonces, ¿vale? Y familia, debutaríamos contra la Ponfe, ¿no? Yo creo que no llega a venderse Zoet. Ok, pues debutaríamos contra la Ponferradina. Creo que no hemos jugado contra ellos casi nunca, por no decir nunca. Y a priori creo que el equipo está perfecto en principio, ¿no? Creo que no quedaría tocar prácticamente nada, salvo ir a darle caña y jugar el partido, ¿no? Quiero mirar a ver qué número le han dado a Milla, chicos. Vamos a mirarlo por aquí. El 8. Me gusta. Le han dado el de Embaque. Tiene empaque el número de Milla. Vale, me parece bien. Y pues poco más que decir, familia. Vamos a darle caña ya, ¿no? Bueno, sí. El cambio sería a Martín darle lo que es de Martín. Darle el 1. Y a Zoet, que lo vamos a vender, le voy a poner el 25 mismo y ahí le dejaría ese dorsal ya puesto, ¿no? Bueno, pues vamos al debut, familia. ¡Se viene! ¡Debutamos en Liga, ¿eh? Nos tienen que poner a un tío con la misma equipación prácticamente, el color, joder. Bueno, voy a cambiar y nos ponemos la visitante, que yo creo que se va a diferenciar bien. Así que así pues también disfrutamos de esta nueva y bonita equipación que hemos creado. Familia, ahí veis el equipo. Un equipo de ensueño. Este año tiene que ser nuestro año, ¿eh? Vamos a por ello. Venga, va. Se puede, familia. Animar a tope. Que debuta un año más el Recre en segunda. Es el año del ascenso, sí o sí. Qué buen pase de Milla, ¿eh? Vamos a Alessandro Poulos. ¡En barba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tú gran Alacanima! ¡Anima! ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos, vamos! Es que vaya caché le da al equipo Luis, ¿eh? Vamos a ir moviendo a la Milla. Pégala a Lukaku. Casi. Vale, Milla, ahí está. Qué bien te gestiona el juego, tío. ¿Veis? El que falla aquí es Alessandro Poulos, que es el que va más justo de pase. ¡Vamos, Edu! ¡Rompera! ¡Vamos, Edu Aguirre! ¡Cómo no te voy a querer! Es que no falla ni un pase este hombre, ¿eh? Es exagerado, tío. Es que eso te da mucho, tío. Es que tener centro del campo así y que no falle ni un pase te da increíble, tío. Es que es otro rollo, ¿eh, tío? Terminar las jugadas es lo más bonito, tío. Yo ya recomiendo, chicos, a todos los que utilicéis mis reglas en vuestras partidas, que sé que hay muchos que hoy a lo mejor empiezan partidas nuevas con eso de que ya sale la versión estándar del FIFA y tal. Fichado gente que sepa pasar y que sepa tirar, tío. Por encima de la velocidad. Vas a hacer mucho más, tío. Yo he tardado en darme cuenta y mira que yo he sido el que ha creado los sliders. Pero no hay color, tío. Además que eso va a hacer que probablemente esos jugadores valgan más caros que los que son únicamente rápidos y malos luego técnicamente hablando y tal. Y se os haga una sensación más realista seguramente porque podéis fichar menos jugadores por año. Fíjate que eso hemos fichado a milla, digamos, ¿no? ¡Vamos, Martín! Buena parada y eso mola también, tío. De que no tengáis 30 millones y claro, os podéis fichar a 4 matados que lo único que saben hacer es correr y os han salido 100 millones por cabeza, ¿sabes? Y cada año luego ya pasa lo que pasa que llegáis a primera y os dan 100 millones y os quedáis como diciendo bueno, es que ahora me puedo fichar a medio mercado yo con este dinero, ¿sabes? Sin embargo, si ficháis a gente verdaderamente buena técnicamente hablando y tal pues seguramente con 2 o 3 fichajes ya se os pete todo el presupuesto, ¿no? y también tiene margen de error o sea, quiero decir que también fallará de vez en cuando algún pase pero es que así prácticamente casi todos van bien, tío. Vamos, Ollongo va, se roba cuidado ¡Uf! Olla tiro arriba, ¿eh? Y aún no es que el último fichaje que ya os digo seguramente sea otro centrodampista, ¿no? A ver si puede ser algún viejecillo que valga poco que tenga mal ritmo pero que bueno que se va a pasarla, tío. Si tiene tiro también, pues mejor Vale, Edu, abrimos Puede llegar, Holtman, puede llegar y es que hasta Edu se contagie pasa bien ¡Holtman! ¡Vamos! Ahí está el tercero, señores y se viene lo que nos encanta la primera vez que lo hacemos en tres temporadas para que veáis la dificultad Ahí está, joder ¡Vámonos! Ya se ve que el equipo notoriamente va para arriba Vale, Zoet vendido ¡Para, para, 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 para el carro, hombre! Informe de jugadores Posible cambio de posición para Portillo ¡Magnífico! Pues vamos aquí a desarrollo y ¡pam! Subo un puntito de media Ni tan mal Zoet vendido, lo he dicho y ahí me traen al Benes Este me ha dicho que es un jugado en el Benes, ¿no? 11 millones, vale ¡Ojo que igual se puede traer a Benes, eh! ¿Cuándo tiene de pase Benes? ¡80 de pase! ¡Pero es... Vale, a ver, eh... ¿Cómo está el dinero? ¿Cómo está el dinero? Dime que tenemos 9 millones Vamos, vamos a por el Benes, eh Vamos a por el Benes ¿Cómo me mola, tío? También ir intercalando entre ojeos que nos van trayendo y tal, tío Eso también mola un montón Le guían 11 meses No lo van a dejar más barato probablemente, ¿no? El jugador valía 11 millones o así Yo les voy a pedir 11 millones Voy a pedir 11 millones, eh Ofrecer cantidad... 11 millones Enviamos... Le parece bien ¡Oye, este vení! ¡No he hecho la tirada! Vale, a ver, la voy a hacer Estoy a tiempo, eh Como salga el 5, tío ¡Vamos! ¡Ahí está! Es que le da... Le da tensión ya hasta los fichajes, eh ¡Grande! Siempre confié en mi hombre Benes Vale, quiere cobrar el desgraciado, eh Vamos a ponerle importante Supongo que va a ser clave, ¿no? 37 de media Es que... De locos lo que hemos fichado este año, eh Nah, tenemos un equipazo ahora con este hombre Que flipas, eh 4 años Le parece bien Cláusula ignoramos Quiere 19 millones de cláusula Es poquísimo, ¿no? Pero bueno Ahí estaría Y el sueldo Voy a darle... 19 Darle creo que 20, tío Bueno, 19 A ver qué me propone A ver qué tal 19 y prima Perfecto Pues se le paga Y señores, nos quedamos tibios Pero ha salido genial la gestión, eh Ha salido de locos, familia Brutal, eh Nos quedamos ultra tibios, eh Pero ultra tibios Para traer algún fichaje De los canteranos que quedan todavía por traer ojeo Pero estamos en la mierda, eh 6.000 O sea, con eso no hacemos mucho, ¿no? Bueno, pues plantilla, familia Presentamos al nuevo jugador Alexandro Poulos Está durado poquito, tío La titularidad, eh Entra, vene, chaval Es una máquina Más zurdito Bueno, tenemos dos zurditos De pierna malas Este tiene dos Y que tiene tres Vale, voy a hacer una cosa Voy a poner a Campos fuera Por Alexandro Poulos Campos creo que es mejor que Ferrera, ¿no? En principio Sí Vamos a dejarlo ahí Creo que Campos está entrenando para MCD No me acuerdo muy bien Pero bueno Vale, ahora lo que hago Es cambiar a Lukaku por aquí Y Lukaku por la izquierda, ¿vale? Para que esté más cómodo Al tener peor pierna mala Y venez por este lado Nada, equipazo, chicos Equipazo para este año Este año se asciende, eh Este año se asciende 100% Vale, y en cuanto a los chavales estos ¿Qué estaban entrenando, tío? Ferrera está entrenando equilibrado Se queda como MCD Vale Y Campos ¿También se queda como MC o cómo? Sí, se queda como MC Vale Y ambos están para ceder, ¿no? Sí Ok Vale, pues ya estaría Pues ahí se van a quedar ambos Y a ver Para ya dejar el equipo perfecto Me faltaría un portero Pero bueno A ver si alguna de las que tienen que traer del ojeo Trae algún portero Y lo subimos del filial Y ya está Si Suer tiene 16 años o así Le dejamos como tercer portero y fuera, ¿no? Así no hay que gastar pasta Así que partió ahora contra el Leganés Le damos a simulación rápida Y a ver qué tal el partido Y empatamos Bueno, es un Leganés que siempre es duro Pero bueno Poco a poco iremos pillando soltura Y la cosa irá mejorando de seguro, ¿no? Bueno, ahí está Lukaku Que ya le va quedando menos, yo creo Para el cambio de posición Quiero mirarlo, de hecho Lleva ya una temporada entera Con el tema del cambio, tío Debería de quedarle ya muy poquito para eso, ¿no? Vamos a mirarlo a ver ¿Cómo? Vale, y si le cambio, chicos, a MCD Y le dejo de suplente Y dejo a Alexandro Poulos de titular ¿Cómo veis eso? ¿Cómo veis eso? 208 semanas, tío No, venta ni de coña Vale, pues lo pongo para MCD Que yo creo que lo va a cumplir en poco tiempo Y entonces lo que hago es quitar a Lukaku Y ponerle para Alexandro Poulos Dejamos entonces de suplente a Campos El chaval del filial, ¿vale? Que probablemente se vaya cedido Pero bueno, de momento le dejo aquí Y Lukaku que entre, pues eso MC o de MCD De lo que haga falta, ¿vale? Y ya estaría Aún así podría ficharme a un MCD más Pero ya está el equipo así, tío Cerradísimo, tío Está el equipo de locos, ¿no? Bueno, pues avanzamos Llega por ahí Ojeo Vamos para allá a ver qué tal Esos nuevos canteranos Vamos que nos vamos a ver qué se viene Este... Nada, tío Si no tienen, como digo Un valor alto Paso del tema, ¿eh? Por mucho potencial Mira, Fernando Villalba se viene 700.000 no está mal Pero como digo Mínimo eso, tío Que esté cercano al millón, macho Que nos vamos para primera división, tío Mira, otro portero, ¿vale? Como ese es 100% portero Me lo llevo, ¿vale? Y así tenemos ya el tercer portero Arriba del primer equipo Así que vamos a mirar por aquí Bueno, antes de nada Voy a guardar, tío Porque estamos haciendo muchas gestiones Y me da miedo de que se líe Así que guardamos Y lo dicho Ahí está el portero Pues lo dicho Se viene al primer equipo De hecho, 17 años Este hombre no va a llegar a ningún sitio Subimos a Hernández Y se queda como tercer portero Y nos llega Villalba Que no tiene mucha defensa Tiene un pase justito Más pase que tiro Vamos a tener 20.000 MC, macho 39 semanas, tío Mucho tiempo, ¿no? Pero da tiempo a que suba Antes de que Tiene 15 años tan solo Pero se le puede jugar el potencial, ¿no? Le dejo de SD Le voy a dejar de SD, ¿no? Igual, ¿no? Extremos que es demasiado lento, tío Es demasiado lento para extremo De SD mide 1,89m Venga, vale Dejo de SD Sí, venga, va SD SD y que vaya mejorando Que aún es muy jovencito, ¿no? Mira, pues avanzamos Que se viene por ahí el rayo, chicos Soñaba con este día Hice por ahí Hernández Y Lukaku quiere jugar, claro Ahora Lukaku es suplente Pues se raya un poco, ¿no? Y por aquí informe de De Duagirre Que se va con la selección, ¿no? Vale, jugamos contra los séptimos El rayo que está por debajo nuestra Pues partió para simular Y venga, voy a poner a Lukaku Pues no quiero rayadas, tío Vamos a empezar Vamos a darle a Lukaku ahí Su minitito de gloria Y venga, simulamos A ver qué tal contra ese rayo Y nos ganan 2-1 Uy, uy, uy ¿Qué está pasando, tío? ¿Qué está pasando? Que va todo de laísimo, tío Si hemos armado un equipazo ¿Qué está pasando aquí, tío? No sé, no ganamos ya a nadie A ver, es el rayo, ¿no? Pero cuidado, ¿eh? Cuidado que se nos complica, ¿no? Oferta por... Por Alexandro Paulos No me jodas, ¿eh? No me jodas, ¿eh? Número largo De 1 al 5 Otra vez, tío Pero es que esto qué, ¿eh? Loco, oí ¿Qué cojones pasa, tío? ¿No sale un 5 en un día? ¿O salen ahora 27, tío? Está increíble, tío Por favor, basta ya, ¿no? Basta ya, tío Y no está contento, tío Es que es lamentable, tío Es lamentable, tío Qué mala suerte, tío Alexandro, hijo ¿Eres tonto o qué, tío? Y me dan Álvaro Aguado A ver, ojalá Álvaro tenga buen pase Por lo menos No tiene mala media 5.000 euros, tío Tengo que aceptarla tal cual viene Joder, ¿eh, tío? ¿Quiere ser rotación? Venga, sí Lo que tú quieras, crack 3 años Aceptamos Cláusula no quiere Aceptamos A ver si por lo menos me da Lo que quiere cobrar No me lo dice Bueno, pues le voy a dar 9.000 6.000 es lo máximo que le puedo dar Bueno, pues Espérate que igual no se puede fichar, ¿eh? 6.600 No te puedo fichar, crack No te puedo fichar Que no me llega el dinero Que no me llega el dinero Qué palabra de esa no entiendes, tío Se lo va a pensar Bueno, porque se lo piense Igual salvamos por la campana, ¿no? Le he puesto transferible igual Joder, ¿eh? A ver si por lo menos Nos lo ficha otro equipo Y nos dan la pasta Para poder fichar nosotros Algo de mejor nivel Porque, madre mía Qué carencias, ¿eh? Qué carencias, tío Acción requerida A ver, espérate Oferta inaceptable Dicen por aquí Ha llegado un acuerdo En el Valladolid Del intercambio Se llevará a cabo En cuanto acepten las condiciones Vale, pero es que no me llega el dinero Es que no... ¡Aceptar oferta! ¡Aceptar oferta! ¡Aceptar oferta! ¿Ahora qué? Bueno, ¿vale? Le pagan ellos el dinero El salario, me comentan, ¿no? Vale, vale Estupendo Estupendo Magnífico Voy a mirar por aquí A ver que se viene Número largo De 1 al 5 Y el 2 Bueno, por lo menos Ugusu aguanta No sé qué mierdas ha pasado, familia Yo he aceptado la oferta, ¿vale? Pensando en que igual Se podía venir el otro No se ha venido No hemos quedado con él En el equipo, ¿no? O sea, yo ahora mismo Le sigo teniendo aquí, ¿no? Ya no está Se ha ido, chicos Se ha ido Han jugado con nuestros sentimientos A ver, tiene 70 de pase Tiene más pase que el otro Bueno, bueno ¿Cuándo tenía de pase este hombre? Lo mismo 70 también, ¿no? Aguado tiene potencial o algo No creo, ¿no? 27 años Alto ofensivo Vaya estafa, ¿eh, chavales? Vaya estafa Nos se han pegado, ¿eh? O sea, vaya estafa gorda, ¿eh? Pero gorda, ¿eh? Dime que es diestro por lo menos Es diestro Bueno, vale Pues vamos a hacer una cosa Pongo al zurdo por la izquierda Y al diestro por aquí Pero ha sido una estafa guapa, ¿eh? Ha sido una estafa guapa, ¿eh? Pero bueno, es lo que hay, chicos Es lo que hay, ¿no? Ya mirad a Guado por aquí A ver si tiene potencial o algo Ahí lo veis 70 de media 75 Bueno, algo más puede crecer Algo más puede crecer Bueno, bueno A ver, es lo que hay, chicos Es lo que hay Por cierto Poco se habla Que han fichado por 172 millones Aquí esa, ¿eh? Qué barbaridad, chavales Bueno, pues avanzamos Que quedan tres horitas Menudo mercado, hijo Menudo mercado Y qué robar, ¿eh? Cláusula de revisión pagada por Waris No, me jodas Pero dejad de robar jugadores Y ahora viene el Bahía por Portillo ¿Pero qué está pasando en este mercado, tío? Por favor Uf, menos mal, tío Ya está No quiero que me roben más A nadie más, tío Ya está Por favor, parad ya Bueno, pues se va a pirar el Waris este ¿Ahora qué delantero me quedo yo? Es que, a ver A ver si se va a ir A falta de una hora Creo que se paraliza, ¿no? Creo que no se va Y si se va, se va para la temporada que viene Igual o algo, ¿no? Informe del filial Bueno, pues ahí veis un poquito Cómo van los chavales Buen potencial ambos Interrupción de negociación Vale, no se va Menos mal, tío Menos mal, ¿eh? Oferta por ahí por Muñoz Alex Muñoz Es que ya estoy perdido Ya no sé ni quiénes son mis jugadores, tío Os de un cacao en la cabeza Que ya no sé ni qué estamos jugando, ¿eh? Número largo el 4 El después, ¿no? Bueno, pues ahí está El 4, nada Venga, toma por culo Dejadme ya tranquilo, hombre Por favor, dejadme vivir Dejadme vivir, hombre Tiene mucho potencial, Waris Me alegro de que te quieras quedar, hombre Claro que sí Ya sabéis que la regla dice Que si llega Si tiene cláusula Llega una oferta para pagar la cláusula Hay que dejarlo en sus manos, ¿no? Que hablando del rey de Roma Pero claro, es que no tengo dinero Bueno, tengo 60.000 aquí No sé de esa pasta dónde ha salido Igual por liberar el salario de Alessandro Poulos A lo mejor, ¿no? Vale, voy a intentar quitarle la cláusula TC, tío A ver si por enésima vez nos deja, tío Vale, vamos, 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 vamos Relevancia clave Ahí estaría Le parece bien Un año ampliado Vamos a ponerle dos añitos más Ahí estaría Le parece correcto Cláusula de 37, tío Pero no serás mierdas, ¿no? Bueno, por lo menos la cláusula aumenta, tío Algo es algo, ¿no? 20.000 de sueldo Para que esté el tío contento Vaya tela Bueno, pues es lo que hay Hemos intentado quitar la cláusula Pero por lo menos la encarecemos un poquito, ¿no? Partido contra el Mirandés ahora Partido para simular también Porque están por debajo nuestra Así que venga, le damos caña Juega a Waris No está Aguirre con nosotros Va con la selección Y en barba mete un golito por ahí Bueno, pues ni tan mal Ganamos después de unas cuantas jornadas Sin lograr sumar de tres Menos mal Y por aquí Martín Agradecido, ¿no? Grande mi hombre Martín, ¿eh? La nueva momia del equipo, ¿no? Guiño, guiño a series pasadas del canal, ¿no? ¿Cuál quiere marcharse? Hugo Duarte Pero Hugo, hijo, ¿qué te pasa, tonto? ¿Qué te pasa a ti, tonto? A Hugo le estábamos cambiando a algo, ¿no? A MC Le quedan nueve semanas Bueno, pues vamos a subirle al primer equipo Y ahora me sobran MC, macho Enhorabuena por el trabajo Perfectísimo Y me voy a venir a la plantilla Voy a buscar a Hugo Le voy a poner para ceder también A Hugo Muy joven, que tiene buen potencial Pues eso Si se pueden ir y mejorar por ahí Pues mejor, ¿no? Simulamos contra el Burgo, chicos Y ganamos 0-2 Gol de Benes Quiero mirar en verdad los goles, tío A ver quién lo va metiendo Pero buen golito, ¿eh? Venga, vamos ahí No recupero promesas, chicos Ya sabéis que los que cedo Se quedan cedidos hasta que vuelva, ¿vale? No sé si lo he puesto como tal en las reglas Pero si no, lo pondría, ¿vale? No me gusta recuperar promesas Porque ya sabéis que muchas veces Se cheta muy rápido Y la gente, pues, aprovecha eso Y, pues, busca al final Pues, un truquillo por ahí, ¿no? Y yo prefiero, pues, que sea más complicado todo, ¿vale? Así que, pues, lo dicho Vamos a jugar contra las palmas También están por debajo nuestra Pues venga, le damos caña Y ahí nos ganan, tío Estamos intermitentes A ver si nos dejan ya jugar algún partidito Que tengo ganas de ver ahí los nuevos fichajes Que la verdad que la plantilla Se ha movido notoriamente, ¿eh? Pero notoriamente Informes sobre juveniles Llega el último geo, familia Vamos a ver por ahí qué nos llega A ver si hay algún crack Este nada Este nada Este nada Tampoco 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 Y tampoco Bueno, pues, de este tercer informe no llega nada Pero, oye, hemos sacado buenos canjones Yo creo que esta temporada Y partió ahora contra el Levante Recién descendido, chavales Ojito ese Levante Que no tiene a Morales Pero sí tiene a gente como Milik De Frutos Canwell Pepelu Bueno, hay gente de nivel Vamos con la segunda Yo creo que podríamos ir con la primera En realidad, ¿eh? Se va a diferenciar bien Así que vamos a poner la familia Yo creo que se va a diferenciar incluso mejor, ¿no? Así que local y local Y debutamos con ese recre de Glasgow, ¿no? La plantilla está perfecta para jugar Pues, y más de la acción En Barba subo a 81 con 31 años Qué grande que es Vamos a por el Levante Tuya Ollongo Sácala Ollongo, hombre Sácala Ollongo, hombre ¿Para dónde Martín, eh? Que nosotros también jugamos Ultimate Team En el canal de YouTube de Ultimate Team Pero Siempre el modo carrera a tope también Cuidado, tío Bien portillo Joder, está muy fuerte el Levante Se nota a muy buen nivel Se nota que son Recién descendidos, ¿eh? Vale, Valeri Bien abierto Bien, Hotman Te la llevas Qué buena, Hotman Qué buena Qué buena Síguela Síguela Por dentro Edu ¡Madre mía! ¡Viva esa! Ahí está el mudo Callando boquita Nada de locos Qué bien Hotman ahí Bueno, el de la banderita Se puede apartar, por favor Qué bien ahí Hotman Con la recuperación, ¿eh? Y luego el paso Y el tiro Una locura Grande Aguirre Que ya os digo Que este año Va a dar nivel Yo creo Ya cerquita 80 Cambia la cosa ¡Mira otra! Edu ¡Vamos! ¡La, la, 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 la! ¡Ahí está! Vale, Aguado Joder, Aguado, hijo Todos los pases mal Aguado, hijo Voy a meter a Lukaku Le van a dar por culo el Aguado, ¿eh? No sé cómo lo veréis ahí en el chat Pero quizá Lo meta Lo meta DMC, tío Porque es que Aguado va un poco de lado, ¿no? Aguado de lado Cuidado esa Uf, Martín Qué buena Por lo menos Lukaku Creo que tira mejor Y defiende mejor, tío Vale, Valeri Arriba Ay, qué pena esa Cuidado, cuidado la salida del balón Que se nos puede complicar, eh Ojo, penalti de qué Penalti de qué Qué robar, eh, chicos, ya empezamos, eh Ya empezamos, Martín, Martín, el héroe Ay Vamos en barba por dentro Ahí está, dale milla Uy, cómo fue al cequismo, loco De frutos en la realidad está en el Levante O este era del Valladolid, creo, ¿no? De frutos O la han fichado aquí en la partida o algo Cuidado esa, cuidado esa Portero Y además es lentísimo, eh Venga, va, bien, buen pase, tío Menos mal Ahora abrimos Eso es, en barba por dentro Edu Aguirre ¡Qué barbaridad! Es que es una bestia Buena victoria, míralo, Aguirre Se lleva el balón y todo Es que es una bestia, tío Tres tiros, tres goles O sea, otro nivel, eh Otro nivel, eh Qué maravilla, eh Cómo va el equipo, eh Así sí, familia Bueno, pues tremenda curra que le metemos al Levante aquí en su estadio Y a seguir, señores Que viene por ahí el derbi contra el Málaga Un Málaga que va a regular Y eso pues genera que no jugamos contra ellos Y Edu Aguirre que no paran de llamarle para la selección Verás tú que se nos lesiona, eh Os tranquilizáis ahí un poquito la selección, eh Bueno, pues ¡Oye! Aguado ha subido ya tres de soltura Venga, va Yo confío en que Aguado al final se adapte Vamos a darle tiempo, tío Simulamos contra el Málaga Y ganamos 2-0 con dos goles de Embaroba Este equipo va para arriba Se asciende, eh Se asciende, eh Lo veo, eh Informe del filial La confianza en la directiva está increíble Y ves que, bueno Del filial tenemos a Villalba Que estamos dejando para que progrese De a poco Tiene 15 añitos Yo creo que con suerte aguantará un par de temporadas ahí en el filial, ¿no? Partido contra el Huesca De nuevo también partido para simular No juega Edu Aguirre Que se va con la selección Ponemos ahí a Waris Que este año se va a hinchar, parece Y nos ganan 2-1 Claro, meten Embaroba Porque, claro, falta Edu Aguirre Pues no llegan los goles No ganan, chicos Ay, estamos intermitentes Y yo creo que es por lo del portero, tío Más vale que pille soltura rápido Porque si no, complicado, eh Partido contra el Cádiz Que está por encima nuestro Y se viene también un bonito derbi andaluz Jugamos contra el Cádiz Que hace tiempo no jugamos contra ellos ¿Por qué no les ponen a ellos la suya, tío? Yo creo que se va a diferenciar sin problema, ¿no? Cambiamos Bueno, a ver Tiene mucho azul también esto Pero yo creo que no hay problema Yo creo que para diferenciarlo Aunque las calzonas sean del mismo color, ¿no? Bueno, Martín ya ha subido por ahí un puntito, creo Está ya con 66 y más 5 en soltura Bueno, ya va estando mejor, eh Ya va estando mejor Así que todo ok, todo correcto Pues a por el Cádiz, chavales Llegar los 3 goles en equilibrado contra el Levante Que empezó muy fuerte Yo creo que podemos ganar así Vale, Aguado por dentro Eso es Dale, Milla ¡Qué bonazo! Increíble Increíble el capitán, eh Nah, brutal de locos Ahí está Me representa, eh Al que no veo demasiado es al... Al Benes este, tío Suele quedarse mucho atrás, ¿no? ¡Qué buen balón! ¡Vamos ahí! Vale, Benes Ahí está, poco a poco, chavales Vamos, Ollongo por dentro Vamos ahí Se puede filtrar ¡Edu! ¡Vamos! Tú graba, tú graba Tú graba Que anima Ahí está, eh Edu, ¿qué haces, hijo? Pabila Eh, célebralos, macho Célebralos Que te beba ahí un poco, mustio Venga, vamos ahí, chavales Vamos, Edu, por arriba Eso es Te metes en barba Te metes en barba La busco ¡Oh! La mano del Edema Es buenísima Vamos, Benes Ponla ahí Bien, buena apertura A ver, Ollongo ¿Qué tal el pase? Ah, mental Estaba claro, eh Tenemos tres jugadores ya malos Que la pasan Pues eso, mal Y no hacen ni una bien, tío Pero esto no es lo que ocurría La temporada pasada Lástima Martín, tío Que está muy verde Bueno, gol del Cádiz Dentro del error del pase de Ollongo Y la cagada de Martín Que está muy verde todavía Pero venga, va No pasa nada Que vamos por delante todavía Vamos ahí Venga, va Nos metemos Abre, Holman Eso es, eso es Vamos con en barba Por dentro entra Holman ¡Qué buena! ¡Edu! ¡Uy! Todo lo que va de tiro de Edu Va entre los tres palos, eh O sea, es una locura, eh Cuidado ¡Guavos! ¡Edu, por favor! Ya por hablar, pues, Elía, ¿no? Y Lozano es el que en principio Será el suplente de Aguirre y tal, ¿no? Bueno, igual habría que cederlo otro año más O por ahí, ¿no? ¡Cuidado con Sobrino! ¡Uy! ¡Ese balón! Cuidado, chavales Cuidado, que está fuerte el Cádiz, eh ¡Vamos ahí! Ganamos el Derby Andaluz Ganamos por 2 a 1 Somos tres puntitos brutales, eh Buen partido, chavales Me ha gustado, me ha gustado Bueno, pues, ahí estamos, chicos Estamos de momento cuartos en la tabla Estamos a 4 del Valladolid El que nos ha robado Alexandro Poulos Y jugamos ahora contra el Zaragoza Que es partido para simular Porque van por debajo nuestra Le damos caña Y ganamos 1-0 Ahí está Gol del TikToker Ahí está el bueno de Dam Enorme Bueno, pues esto va a venir muy bien Yo creo para escalar posiciones Ahí está Estamos terceros a 2 del líder Ni tan mal Poco presencia de Silva Bueno, es lo que hay Es lo que hay Seguramente se lo lleven en invierno En invierno, si puedo, me traigo otro cedido Por si hay una lesión o algo Pero era, era, claro, ¿no? El tema de que iba a venir Para jugar poco, por muy bueno que fuera, ¿no? Bueno, pues encuentro contra el Libar Está por debajo Le damos caña Y a ver qué tal 0-0 Bueno, oye, un puntito contra un equipo Que está ahí, igual que nosotros Tampoco está muy mal, ¿no? Jugar sancionado Y nos mantenemos terceros, creo, ¿no? Ok, pues venga Seguimos que hay mucho partido ahora Viene el Sporting También equipo que está por debajo, ¿no? El Sporting la verdad Que esperaba más de ellos En el modo carrera, ¿eh? Hay cambio por ahí Nos han puesto a Dam en la banda Porque supongo tendría Acumulación de amarillas O algo en barba No lo sé Pero bueno, simulamos Y a ver qué tal en este partido Ay, sin en barba cuesta 1-1 Gol de milla Bueno, ahí está, ¿no? Seguimos ahí peleando, chicos Partidos complicados, ¿no? Pero estamos segundos, ¿eh? Estamos a 3 del líder No vamos al día Me dicen por ahí Me da igual Y vendría por ahí el Fuenlabrada Ahora lo que tenemos Es mucho partido simulado Porque vamos muy bien Es un año prácticamente Ya casi de ascenso, ¿no? Cuando ascendamos a primera Nos vamos a hinchar de jugar probablemente Pues porque, pues eso Seguramente las simulaciones Vayamos muy de lado En comparación con Como nos está yendo ahora, ¿no? Edo Aguirre Ahí está el mudo Que mete el gol en solitario Para ponernos por delante Y ganar el encuentro, ¿no? Seguimos ahí segundos A 5 del rayo Igualados al número de partidos Y por aquí Juegos como un presidente internacional Qué pesado están con el mudo, tío Se lo llevan todo el rato, ¿eh, tío? Y se nota, ¿eh? Cuando se lo llevan, ¿eh? Pero bueno Oye, yo creo que está saliendo bien El confiar en Aguado, tío Ya con más 4 de soltura Ya subió a 73 de media Pero perdemos, tío Gol de Holman Perdemos contra la Morevieta Estamos intermitentes Y eso es probablemente lo que nos joda El quedar en zona de ascenso directo, ¿eh? Estamos a 3 ahora del Tenerife Que se aprovecha El Caio nos adelanta Y es partido ahora contra el Valladolid, ¿no? Pues venga, simulamos Juega Guariz No va el mudo Y empatamos Gol de Holman, tío Estamos ahí, ¿eh? Estamos ahí, ¿eh? Estaba en equilibrado Pues venga, habrá subido de media o algo Ahí está en 75 Vamos a ir a mirar lo del tema de Guariz, chavales Vamos a ponerlo por delantero Y ha bajado un puntito, 32 años Nah, yo creo que no merece la pena, tío Vale 2 con 1 ya Vale menos de su valor El año pasado sí tenía un valor por encima Pero ya con la edad que tiene Oye, está viniendo muy bien el suplente Pero no creo que haga falta el tema de renovarle Para lo de la cláusula, ¿no? Simulamos contra el Ibiza Que está por debajo nuestra Y ganamos 3-1 Dos goles de Lukaku y uno de Embarba, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Lukaku en verdad tiene mucho gol, tío Lo malo es eso, la soltura Porque no tiene la posición aprendida Pero bueno Igualmente yo creo que le va a venir bien la temporada que viene Que sea MCD ya, ¿no? Y suplente de Milla en primera Si es que ascendemos, ¿no? Partido contra el tercero, chicos Jugaríamos contra el que está un puesto por encima nuestra Así que venga, vamos a darle caña Es partido para jugar Ahí veis la plantilla Ha subido un puntito a guirre de media Ni tan mal ¿Quién más? ¿Ha subido alguien más de media o algo? Creo que no, ¿no? El resto está, creo que igual Va por el Tenerife, chavales Dale, Edu Ahí ese pase de Edu Cuidado, Guado, que te calientas Y se lía, tío ¿Portillo? ¡No! Pues llega Nahuel Y el Tenerife se adelanta en el 6 Estamos cerca, tío De un pase filtrado Un desmarque Un tiro de Edu Hay que encontrarle Este partido Este partido también huele a primera Y madre mía Jodido este partido, ¿eh? Yo no creo que puedan aguantar todo el partido así, tío Con el ritmo que llevan Lo pasa que nos van a meter otro, ¿eh? Bien, Martín, ahí salvando, ¿eh? Ya te la ven, es como sea, hombre Cuidado ahí Portero No va nadie, tío Joder el Tenerife, ¿eh? Vamos, Milla Bien, bien aguado ahí robando Eso es Dale Aguirre Dale Aguirre Ahí está, bien abierto Ay, tíos, que tienen al Mure este Que es una... ¡Qué buena, Guado! ¡Qué buena, Guado! La tenemos La tenemos No falles el pase ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí está Venga, va, se puede Se puede Vale, Edu Estoy viendo por dentro ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Edu! ¡Qué! ¡Papagolazo eso, tío! Cuidado la salida esa, tío Tengo que esperar a que Milla Suba para jugar con él, tío Y sacarla con él Vaya balón Vaya balón Vaya balón ¡Uf! ¡Qué coraje eso, eh! Una falta clara, tío Le da juego Pítala, hombre Vamos, Venes Hay que abrir rápido con Venes Que se le echan encima Vale, Venes por dentro ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡No me falles, Edu! ¡No me falles! ¡Ahí está! ¡Vamos, que se empata! ¡Eso es! Bueno, 2-2 Estoy contento, tío Estoy contento Es un rival muy duro Para esta temporada El Tenerife Y creo que un 2-2 En su estadio Está muy bien, eh Bueno, pues seguimos avanzando Vendría por ahí el Alcorcón Y hablan del informe mensual Del filial, ¿no? Como veis ahí Villalba Que, bueno, que ahí sigue No ha subido de media todavía Pero sigue progresando, ¿no? Estamos cuartos, emparejados A mismos puntos Con el tercero y con el segundo Al menos Y en la pelea por el Pichichi Pues ahí está Aguirre con 8 A 2 del killer, ¿eh? Que es Jonathan Viera, ¿no? Bueno, pues lo he dicho Voy a ratificar, pero Ahí está, está todo bien Están por debajo nuestra Van decimos terceros Pues venga, le damos caña Y ganamos 1-0 con gol de Aguirre Grande el mudo Ahí está, ¿eh? ¡Dale, Aguirre! ¡Dale! A ver, yo creo que si suba 80 de media Va a estar imparable, tío Y yo creo que va a llegar A 80 de media Estando en esa temporada todavía, ¿eh? Para Duarte Ok Pues venga, vamos para allá Para la cantera A ver si suerte y sube de media Le damos Bueno, se queda igual Bueno, ya está como me decía Al menos Simulamos contra el Lugo Venga, se gana, tío Se gana Joder, nos ganan 1-0, tío Se nos atragantan aún Algunos partidos fuera de casa Nos cuesta bastante, tío Y eso nos va a joder a la larga Pero bueno Estamos a 4 ahora del segundo Que es el Cádiz Y también del Valladolid Y partido contra el Cartagena Por ahí viene sorteo De competiciones europeas Algún día, ¿eh? Y 4-1 Hat-trick de Edu Aguirre, chaval Confirma que creo que se pone Pichichi, ¿eh? Cambio de Lukaku ya, tío Ya Ojo, que rápido, ¿no? Bueno, pues ya está de MCD Perfecto Oye, y si ahora le quiero poner de MC 116 semanas Le ha bajado bastante Pero aún así Le queda bastante largo, ¿no? Bueno, pues ya puede ser MCD Ni tan mal Bien, por lo menos cuando entre No irá mal de soltura, ¿no? Cuando le metamos por... Por milla o algo, ¿no? Y tenemos por aquí Un parón bastante gordo Y ahí iríamos al mercado de invierno, ¿eh? Partido contra el Fuenla Pues venga, le damos caña A ver qué tal este partido, señores Empatamos con gol de Aguirre Yo creo que Edu Aguirre está ya Pichichi, ¿eh? El mudo está 100% ya Pichichi Se está hinchando, ¿eh? Ya os decía yo que esta temporada Se iba a hinchar de meter goles, ¿eh? Ahí está el filial Que bueno, caiga procesando el chavalillo Recuperan por ahí a Silva Bueno, me da igual E informe del mercado que recién se abre Esperemos que no nos roben mucho jugador, chicos Estamos de momento, como veis Cuartos a 5 del líder, ¿no? Oferta por Martín del Sassuolo Por el portero, tío Venga ya, hombre No me jodas, tío No me jodas Número largo De 1 al 5 El 3 Menos mal, hombre No va a ser recién subido Y ahora se lo van a llevar No seáis cabrones, hombre Jadnoslo un par de añitos por lo menos, ¿no? Que estamos haciéndole grande ahora a titular, hombre Y partido contra el Sporting Que se viene ahora Pues venga, vamos a darle caña Yo confío en que tengamos una Un mercado invernal tranquilo, tío 0-2 Gol de Embarba y de Aguado Vamos ahí Voy a mirar ahora lo del Pichichi Porque yo creo que ya 100%, como digo Está primero y alejado del segundo, yo diría, ¿eh? Y por aquí Embarba Entreno completado Estaban equilibrados Ahí está No vamos al día, lo dicen por aquí Y tenemos primera ronda de Copa Nos toca el Leganés Equipo de segunda división Bueno, a ver qué tal Y pagan la cláusula de TC, tío Pagan la cláusula de TC, tío Pues no se ha podido hacer más, macho Hemos intentado renovarle Le quisimos quitar la cláusula Pidió cláusula Le metimos la cláusula más alta de la que tenía Por lo menos, por suerte, van a pagar Pues algo más equilibrado Respecto a lo que vale actualmente, ¿no? Ese jugador Pero cuidado Llega el Rayo por Klunter también Venga, sí, también Llevarme a mí también Llevaros al entrenador también si queréis Bueno, el 3, menos mal Nada, nada, Klunter ni de coña le vendo, ¿eh? Rechazamos A ver, son 30 y pico millones, tío Pero es una baja notoria, tío Una baja gorda, tío Una baja muy fea Esperemos que no se vaya, tío Pero bueno En fin, vamos al partido Vamos a ver qué tal, señores Encuentro contra Leganés Partido de Copa Digo yo que nos habrán pedido lo de todos los años, ¿no? Que supongo que será el llegar a octavos o algo así, ¿no? Territorio nacional, ahí está Llegar a octavos de Copa de España Vamos, pasar esta ronda Y creo que tendríamos el objetivo cumplido Así que nada, vamos a darle caña En el que podría ser la despedida De TC como jugador del recreo Pues sin más de la acción Todo ok Subo un puntito en barba Se está hinchando Y por lo demás, como veis Está todo perfecto Subo un puntito también Martín Me habéis dicho por ahí antes Que creo que habéis subido Así que sin más Vamos a Butarquea por la victoria Espérate que puede ser culpa mía, ¿eh? Cuidado aquí ¡No! ¡No! El rebote no ¡Vamos, Martín! Sácala, sácala, sácala ¡Sácala! ¡Uf! Están muy bien colocados en defensa Y no hay manera, ¿eh? Y ya veis que nos pueden dar mucha caña Al contragolpe Bueno, gracias, Marc Vale, en barba Eso es Pega la milla ¡Pega la milla! ¡Uy! Vale, Aguado Ya confío en él, ¿eh? Vamos, Benes Eso es Me ha molado, tío El fichaje, en verdad Aunque nos han timado un poquito, yo creo Pero bueno Venga, Benes Convertiremos a Guado en una bestia Esa es Dale, marba ¡Edu! ¡Vamos! Se puede hacer cositas ya en este recre Se puede hacer cositas Vamos las gorrillas Bien, Holman Aguanta milla Por dentro Bien, Benes ¡Edu! ¡Uy! Y es que me animo a pegarla con Edu Hasta sin ángulo, ¿eh? Campos, que siga trabajando ahí con el primer equipo Y vaya subiendo de media A ver si se puede ir en invierno cedido O si, ¿eh? Si no, ya la temporada que viene, ¿eh? ¡Qué buena apertura ahí! ¡Dale! ¡Damba arriba! Creo que me voy a cerrar, ¿eh? Voy a poner ultradefensivo Bueno, no llega el gol aquí ¡Uy, Martín! ¡Qué paradón, tío! Martín está empezando a salvar ya, ¿eh? Grande el canterano con esa pedazo de barba Con 16 años, ¿eh? Increíble, ¿eh? Más de uno no tenía pelo todavía ni el culo Pero el bueno de Martín Tiene ya una barba cerrada Que ni su padre Grande Martín, ¿eh? Un máquina Vale, por dentro Aguanta, Waris Y abrimos Por dentro Vale, Waris ¡Aguado! ¡Vamos! ¡Sí, se puede! ¡Ahí está! ¡Guado, chavales! Algunos dicen O decían, mejor dicho Porque ya se suman todos al barco, ¿eh? Cuando todo va bien Todos al barco sumándose, ¿eh? Algunos decían Que nos habían timado Los del Valladolid Con Alexandro Paulos Y Aguado Pero hemos traído Una bestia, familia Ahí está Increíble Gol en el 90 Y sellamos con ese 0-2 El pase a octavos Cumplimos el objetivo Que nos ha marcado la directiva Y nos vamos ya A preparar, ¿no? El siguiente rival, familia Si puedo traer Mira, TC vendido Ahí está Si podemos traer algún español Con veteranía y tal Mejor Porque nos ahorraremos pasta Probablemente, ¿no? Nos dan 32 millones Y mi chico es Mi chico es claramente Al que voy a ir a buscar, ¿eh? Vamos a ver qué tal, tío Mi hombre Bartra, tío Ha tenido muchos años de lesión y tal Pero creo que Se le puede sacar mucho partido, ¿eh? Vale 13 millones, chicos Y yo voy a ir a por él, ¿eh? ¿Qué tal está todavía de ritmo y tal? Buah, está brutal, ¿eh? Está brutal Voy a por Bartra Eh, nada Empezamos a negociar Voy a darles 14 millones, tío 32 años Creo que por 14 kilos Se puede hacer una oferta muy buena 18 y 5% Vale Me parece bien Me parece bien Fácil y para toda la familia Negociamos acuerdo Y Bartra se viene para el recre, joder Le gustaron a él las tierras andaluzas Quiere dejar Londres Que hace mucho frío Y llueve mucho Y se quiere venir para acá Le ponemos 3 añitos Quiere un año tan solo Quiere ascender O si no se pira, ¿eh? 2 añitos, Bartra No te calientes, ¿eh? Cláusula ignoramos Y está el sueldo y la prima Aceptamos todo Y Bartra No ha hecho la tirada Bueno, ya Ya está hecho Pero me gustaría saber Qué ocurriría si le hubiera hecho Bueno, se hubiera venido Se hubiera venido, chavales Se hubiera venido Pues Bartra firma con el recre Pim, pam Fácil Aquí no hay No hay que esperar mucho rato Quitamos a Muñoz de en medio Y nos traemos a Mar Bartra Chavales Es buenísimo, tío Nah, la rompe La rompe 32 años Viene para hacer grande al recre Ya en el final de su carrera La va a romper, tío Y nos sobra pasta ahora Nos sobran 12 millones 12 millones que podríamos gastar en algo, ¿no? Son 11 kilos más o menos Con 11 millones, ¿qué podemos hacer, tío? ¿Me podré traer a otro central viejo, tío? ¿Habrá otro central viejo por ahí? ¿O un centro campista? Un centro campista de creación Necesito un centro campista de creación viejo, tío 2000 años más tarde Me está diciendo por ahí Melero ¿Dónde está Melero, tío? Melero está aquí Melero podría venirse, ¿eh? A ver Melero Uf, ¿eh? Oye, Melero no está nada mal, ¿eh? Iniesta es que es lo que te digo Se podría venir por la temporada que viene Yo lo quiero ahora, tío Yo lo quiero ahora A ver Melero Gonzalo Melero Ahí está MC 30 años Tendríamos que ir a por él ¿Intento un try con Melero o qué, chicos? ¿Lo intentamos o qué? Venga, vamos a intentarlo Vamos a intentarlo, chicos Vamos a ofrecerle 10 millones, ¿no? ¿Cuánto costaba de inicio Melero? 12 Vamos a ponerle 10 millones Quieren cláusula 10 con 8 y 10% Se viene Bueno, claro Tengo que ver si quiere venir o no Joder, lo de la mierda esta, ¿eh? Número largo De 1 al 5 le damos El 2 Vale, vale, vale Querría venir Pues ya está Pues ya está, chicos Porque es que no da la pasta para algo más tampoco, ¿eh? O sea, traemos a Melero Que probablemente pide un sueldo considerable, ¿no? Yo creo A ver qué pide de sueldo Pero yo creo que Pues eso, ya no nos llega la pasta para algo más Ni tan mal la gestión, ¿eh? Ni tan mal la gestión No quiere cláusula Perfecto Y está el sueldo lo que quiere Pues no creo que tenga demasiada media, ¿no? Por el sueldo que ha pedido y tal Pero ¡77, chaval! ¡Dios, qué triunfada, tío! Hemos triunfado, ¿eh? Hemos triunfado, ¿eh? A Guadao Gracias por lo que nos ha dado Pero llega Melero, macho Tiene peor ritmo Pero tiene bastante mejor pase Sabe defender Y tiene mejor físico también Es medio-medio Nah, Melero nos organiza increíble Y a Guadao se queda de suplente Mira qué equipazo, chaval ¡De locos! ¡Qué guapa está esta partida, eh! Y para los que son unos pesados de los españoles En Barba Melero Milla Bartra Valeri Martín Aguado Muñoz Y de la reserva no habéis Tenemos a alguien más Bueno, Jiménez Y ya luego los que han entrado O sea, estamos hablando de que Más de 10 jugadores son de... Hay mayoría Hay mayoría Hay más jugadores de España Que de fuera Estamos haciendo algo Yo creo que bastante real En entre comillas en ese sentido Me apetece tener una plantilla Con mucho español Y estamos viendo jugadores Que normalmente pues no son tan típicos, tío Melero, por ejemplo O el caso de Aguado O el caso de Milla Equipazo, tío ¡Equipazo! Iniesta hubiera entrado divertido Pero Iniesta la verdad es que no No hacía falta, chicos Además, teniendo en cuenta Que viene la temporada que viene 39 años Propensa a lesionarse Yo creo que el equipo está perfecto Así, tío La verdad Yo creo que sí, tío Yo creo que no hace falta Un fichaje más, tío ¿Sabes? Yo creo que así está bien, tío Iniesta es divertido y tal Pero, chicos Hay que pensar en el futuro Y además Iniesta Es un poco raro, ¿no? Que cayera nuestro equipo Yo creo que lo mejor que hemos hecho Es traer lo que hemos traído Y queda de loco, ¿no? Lo que quiero mirar es el tema de dorsales El 4 a Barta, ¿vale? Y a Melero que le han dado El 19 ¿No hay un dorsal más bajo disponible, tío? Tipo el 12 o algo así No, bueno Pues el 19 no está mal igualmente, ¿no? Yo creo que ha sido una gestión soberbia, señores Hemos montado un equipazo brutal Estoy súper contento con cómo está este recre Estamos a 4 del Cádiz Y bastante alejados ya del Rayo Que busca el ganar la liga a toda costa Y ahora encuentro contra el Valladolid Que está justamente por debajo Pues le damos caña Y a ver qué tal los nuevos fichajes, señores Y ganamos 3-0 con gol de Aguado, Aguirre Y en Barba Vamos ahí Ahí está el mudo que sigue on fire, ¿eh? Silva más uno Es que Silva igual, tío 38 años Creo que tampoco somos un geriátrico, chicos Tampoco somos un geriátrico aquí De tanto rato trayendo a jugadores ahí Que estén a punto de retirarse ya, ¿no? Yo creo que está perfecto así Además de que no nos queda la pasta ya, tío O sea, tenemos ahí un milloncito Y tenemos aquí algo para presupuesto salarial Estamos perfectos así A esperar que se cierre el mercado Y no nos fichen a nadie más Y a campeonar en 16avos ¡Ah! Es 16avos esto Entonces no, ¿eh? Hay que ganar a la vez para cumplir el objetivo Yo pensaba que con haber ganado el Leganés estaba ya hecho Pero vamos a tener que vencer también a la vez Que ya sabéis que será partido para jugar en definitiva Me lo tendréis que recordar en el siguiente episodio Porque creo que el Alavés está en primera, ¿no? Vamos a confirmarlo Porque ya sabéis cómo van las reglas Cuando juguemos en primera Pues lo pondremos en definitiva en liga Pero en copas estamos en segunda Y juguemos contra un primera división Como es el caso Está décimo sexto el Alavés Pues habrá que ponerlo a la definitiva también Pero esto y mucho más, como digo, lo veremos ya en el siguiente episodio Like, comentario, muchas por apoyo Y nos vemos en la próxima, gente ¡Chao!